No había forma de escapar. El operativo se enfocó en esta vivienda, ubicada en el sector de la floresta, al sur de Guayaquil. Según fuentes policiales, en este lugar se planificaban asaltos a locales comerciales. Este inmueble era su centro de operación. Es un trabajo de la policía, un trabajo de inteligencia que ha permitido con éxito llevar adelante este allanamiento. Se tiene conocimiento que esta banda delictiva ha realizado asaltos en lo que es cabinas, tiendas, cyber y a personas que salen de los centros comerciales como en Río Centro Sur, Mall del Sur. Los agentes de la Unidad de Delitos Mayores de la PJ Guayas realizaron una revisión muy detallada de la vivienda. Dicha búsqueda tuvo sus frutos, pues se encontró una subametralladora de fabricación nacional. Un revólver, calibre .38 y varias municiones. Aproximadamente ocho días estamos realizando las respectivas verificaciones, vigilancia y seguimiento con las finalidades articulares de esta banda delictiva. En el operativo policial se detuvo cuatro personas, entre ellas un menor de tan solo 15 años. Los vamos a poner a órdenes del señor juez con los elementos que tenemos y luego se determinará qué es lo que ocurre con ellos. Tanto las evidencias como los aprendidos fueron llevados hasta la PJ Guayas. Jorge García, Gama Noticias. Jorge García, Gama Noticias. Jorge García, Gama Noticias. Jorge García, Gama Noticias.